Con el próximo estreno de J. Hope in the Box, el líder de baile de BTS una vez más se dirige a establecer una nueva serie de primicias. Después del lanzamiento de su álbum debut J. Hope in the Box, se convirtió en el primer miembro de la sensación de Corea del Sur en presentar un álbum oficial en solitario, al que siguió consolidando su posición como el primer artista coreano en encabezarlo la palusa. Mientras los compañeros, RM, Jin, Suga, Jimin, V. O. Taeyong y Jungkook, se preparan o avanzan para sus respectivos servicios militares, las actividades del grupo se paralizarán con una pausa de hasta dos años. Ahora que Jin ya se ha destacado por su mandato de servicio primero entre el resto de los miembros, los demás continúan promoviendo sus identidades artísticas en todo el mundo en varios eventos aclamados a nivel mundial como desfiles de moda, etc. Anteriormente en los Mama Awards 2022, celebrados en noviembre de 2022, J. Hope no solo representó con acento agudo el nombre general del grupo en la ceremonia, sino que también se llevó el premio al artista masculino más popular en solitario. El próximo documental musical también explorará su posición individual como artista. Aquí está todo lo que necesitamos saber sobre la transmisión especial. J. Hope en la caja argumento, trama. El tráiler del documental deja en claro desde el principio que el lanzamiento de Disney más retratará la ventaja artística del rapero, compositor mientras sale a la luz como solista sin el apoyo de sus compañeros del grupo K-pop en el escenario. El álbum de estudio debut Jack in the Box es el resultado del arduo trabajo del cantante, pero no como miembro de BTS, una identidad preestablecida conocida en todo el mundo. Cuando se lanzó el disco de hip-hop de la vieja escuela el 15 de julio de 2022, cambió drásticamente la perspectiva con la que los fans del grupo veían a Jung-Joseok. Originalmente famoso por su vitalidad luminosa y su energía esperanzadora, el sencillo principal del álbum, More, introdujo el lado grunge de su personalidad. Ahora, la película en cuestión mostrará la trayectoria de él creando un avatar nunca antes visto a través de su nueva música, muy en contraste con sus canciones más antiguas como Chicken Noodle Soup. Esto también nos acercará a darnos cuenta de que hasta ahora sus canciones, que estaban definidas por la etiqueta Hope World que se les adjuntó, asomaban sólo a un lado de su diccionario musical. El giro más oscuro de su álbum en solitario define metafóricamente cómo esto lo atrapó en una caja. A través de este documental, veremos el rechazo del artista a cómo su música hasta ahora había sido señalada en una categoría particular, representándolo aún más como una luz madura. A partir de entonces, su camino hacia el éxito lo lleva a Lollapalooza, donde tuvo que proporcionar el combustible para su actuación por su cuenta en lugar de depender de la sinergia creada por sus compañeros. Al presentar un nuevo capítulo de la vida de J. Hope, este documental tiene la prueba de que él no es sólo una cosa a la que la mayoría de la gente ha reducido su identidad, sino mucho más de lo que podríamos haber imaginado. ¡Gracias!